Antes de que amaneciera salí huyendo de tu cama En tu espejo un testamento, no nos queda nada Deja tu barra de labios y con ella un par de años De quererte por las tardes de mañana sin llamarme Tú me enseñas que se puede querer Aunque no ves Tropezamos de repente como en un nuevo CS Sonreíste a quemar ropa contra el filo de mi boca Y susurraste que el pasado solo es como un día malo Y la lluvia abrió las puertas de mi vida en tu forfiesta Tú me enseñas que se puede querer Aunque no ves No consigo recordar por qué motivo me fui Pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios No consigo recordar cómo he llegado hasta aquí Solo sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño Tú me enseñas que se puede querer lo que no ves Siempre fui poniendo parches Siempre fui poniendo parches, pegando segundas partes Hasta que me demostraste que no quiero olvidarte Tú me enseñas que se puede querer lo que no ves No consigo recordar por qué motivo me fui No consigo recordar por qué motivo me fui Pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios No consigo recordar cómo he llegado hasta aquí Solo sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño Tú me enseñas que se puede querer lo que no ves No consigo recordar por qué motivo me fui Pero en tu cuarto de baño sigue tu rojo de labios No consigo recordar cómo he llegado hasta aquí Solo sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño Tú me enseñas que se puede querer lo que no ves Tú me enseñas que se puede querer lo que no ves No sabes No sabes No sabes No sabes No sabes No sabes